Pablo, ¿cómo viste el partido? Bueno, allá del resultado, que siempre uno juega para ganar, me gustó mucho. Me gustó mucho la división, sobre todo el primer tiempo, creo que fue de los mejores desde hace tiempo. La verdad, muy conforme con el primer tiempo del equipo. Terminamos 1-0 el primer tiempo y, bueno, lamentablemente después en segundo un penal hizo que quedemos más lejos en la diferencia. Y nos pusimos a tiro ya medio faltando poco, pero en líneas generales creo que los jugadores están mejorando, que los chicos están mucho mejor que a principios de año, que eso es lo importante. Y me gustó, la verdad que hoy, más allá, te vuelvo a repetir, el resultado, uno se va tranquilo porque el equipo muestra una mejora y sobre todo las individualidades también. Bueno, lo que se vio justamente del primer tiempo fue que Racing era superior, pero faltando la última parte del campo no podía terminar de concretar las jugadas. ¿Cómo se puede trabajar eso para futuro? Sí, bueno, es un déficit, no es de ahora, creo que lo venimos teniendo hace un tiempo. Bueno, el trabajo está en buscarle todavía más variante de ofensiva a los ataques que tengamos, ¿no? A tomar mejores decisiones también, que muchas veces por ahí llegamos a zonas donde las decisiones no son acertadas. Y bueno, seguir buscando trabajo y variedad de laburos para que ellos, en esos últimos metros de la cancha, como decías vos, tomen la mejor decisión y poder sacar una ventaja en los últimos metros, ¿no? Una situación de gol más clara, o de poder de cara al arquero al 9 nuestro, o llegar, pisar más el área con los volantes afuera. Bueno, eso lo vamos trabajando porque vemos que es así, que nos cuesta por ahí, los últimos metros, marcar la diferencia y por ahí confirmar todo lo que hacemos bien desde el inicio de jugada en el arco rival. Pero bueno, tenemos que ajustar eso un poco. Las primeras fechas encima se vinieron complicadas, porque Fongo de Cruz, Huracán, Independiente, Central y ahora Lanús. Todos equipos que tienen unas buenas canteras. ¿Cómo se desarrolla durante la semana todo este trayecto? Y si estás conforme con todo lo que estás logrando en estas primeras fechas. A ver, conforme, te vuelvo a repetir, desde el juego, la mejora en los jugadores, sí, 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 conforme, porque fuimos de menor a mayor. Bueno, después, en cuanto a resultados, no, no estamos conformes para nada. Nos gustaría tener más puntos, creo que deberíamos tener más puntos también, pero después del análisis que hacemos, sería feo hoy no tener los mismos puntos y haber jugado muy mal todos los partidos. Sería algo preocupante, feo y que no nos gusta. Pero bueno, como buscándole la parte optimista a esto, y creo que es muy importante, el análisis que hacemos, que te vuelvo a repetir, los jugadores desde enero que arrancamos hasta acá, mejoraron muchísimo, que entendieron, que están volcando todo lo que trabajamos, o gran parte de lo que trabajamos, a una idea de juego, que son valientes para jugar, que se animan, que no tienen problema en jugar a 40 metros de nuestro arco, jugar en campo rival, no nos metemos atrás en un lado, si no jugamos como lo querrás, en un equipo grande, con esa propuesta. Y ellos lo están asumiendo de esa manera, ¿no? Entonces, que tengan la valentía ya para jugar en cualquier lado, de cualquier forma, de sacarle la pelota al rival, de superarlo, de ganar las disputas, ya es algo bueno, y bueno, pero bueno, no nos vamos a conformar con eso, sino vamos a querer también en el próximo partido hacer todo lo que hicimos hoy y poder ganarlo. Te hago la última y te agradezco esta nota, lo que vengo notando en todas las divisiones es la manera de jugar que tiene el arquero, arriesgando, saliendo, siendo siempre el primer pase, es algo que se viene trabajando desde ya más abajo para que cuando lleguen a primera, o justamente cuarta, reserva primera, sea la manera de jugar para los arqueros. Bueno, también en eso de animarse a jugar está eso, ¿no? El arquero tiene mucha participación en el inicio, en la salida de los equipos y de la jugada, creo igualmente que a veces se lo utiliza por demás, yo creo que es un recurso más, una opción más de pase utilizar al arquero, sobre todo cuando como club, como línea, queremos intentar tener muchas variantes en la salida del juego para que le llegue la pelota limpia a los volantes y el arquero es importante, porque hoy muchos equipos presionan con tres jugadores, entonces utilizar al arquero como un jugador más, encontrás la superioridad que querés encontrar también con él. Es arriesgado, sí, por supuesto, a veces no se lo debería usar tanto, también, pero sí es una línea que se baja y los entrenadores de arquero que están en el club profundizan mucho en ese tipo de trabajo, ¿no? Que el arquero también con los pies utilice ese recurso, así que bueno, seguramente que va a ser algo a futuro que se va a utilizar cada vez más. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu tiempo.